Gane al mando, y la ver ahora, está segura la pelota para Vélez La pide Pompey por afuera, por el lado izquierdo, sale Chila La prestancia, la seguridad del paraguayo La va a cruzar a Flores, cuidado que no lo usa y eso vale, va Pepe Ropa Pepe, allí llega Basualdo La frena Basualdo, lo esperó Abaceta, lo esperó Alturco, Asado, espera Flores Está grabando penal, 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 penal Penal para Vélez, penal, 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 penal para Vélez Lo tomó Vareci y eso es penal para Vélez, gritan en la Argentina Sí señor, es penal, clarito, qué jugada Porque arranca en Chilaver Arranca en Chilaver en el pase a Basualdo Basualdo la pone en el área y creo que es Costa Curta el que lo baja Al jugador Vareci de su voz Aquí está, el saque de Chilaver, perfecto para Basualdo Para romper el juego de atique del Milan Sí, sigue Vareci, no, no, es Costa Curta La responsabilidad la tiene Roberto Luis Trota Lo cobró el colombiano José Joaquín Torres Atención Argentina, cinco minutos de la parte final Vélez quiere la gloria Va el cabezón Trota, lo va a fusilar a Rossi Meta Gas, Trota Allí va Trota, va a lega, llegó Trota Gol 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 de Vélez, Roberto Trota a los 5.40 y 10 del segundo tiempo de final, Vélez 1, Milan 0, Vélez gana en Tokio al Milan, tiene cuenta. Televisores Samsung, el mundo junto al líder. Y aquí el remate de Trota, la pelota pega en el pie de Rossi, pero es gol para Vélez, se tiró con todo el cuerpo sobre su izquierda, Rossi, Trota la metía en el medio, pegó en el pie y Vélez está ganando 1 a 0 después de una magnífica jugada. Aquí está Chilabert, festejándolo, una jugada que inició precisamente el paraguayo que juega por Vélez, uno de los mejores jugadores del argentino. Era un movimiento advertido, Fernando, tenía que romper por la derecha Basualdo, la mete Baresi para que salte Boban, devuelve Cardoso, firme Vélez, saca Flores, sacar es un desigle, Tizio Flores. Tazotti, Mazzaro, llega Boban, rebota la pelota en Sotomayor, Vélez aguanta, gana 1 a 0 en Japón. Boban, la busca desde ahí. En el centro del área espera Zavisevic, allí Zavisevic y en Sotomayor, desde ahí no puede. Desde Vélez, la final para Vélez que toma confianza y gana 1 a 0 en Tokio. Se está preparando Sánchez en Vélez, por lo menos es el primero que se quitó el buzo. Ahí está el penal ejecutado por Trota una vez más. Su carrera y el festejo del capitán de Vélez. Vamos a Zavisevic, aprieta Zavisevic, el lío que tiene Rossi la saca bien ahora por el medio. Va a saltar para devolver Trota, firme el cabezón Trota. La domina Donadoni, no puede tomar en la carrera Basualdo, va Donadoni, va al centro, lo toma Zavisevic y le bajó para Mazzaro. ¡Chilaver, Chilaver, 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 Chilaver! Es espectacular el paraguayo, al tiro de China. A ver, mira, estaba el empate, pero Chila dijo no. Se vinieron con todo, la pone Zavisevic. Y la baja Mazzaro sacándola a Chilaver. La tira allí Donadoni, lo presiona en la marca Ecuador Bacera. Parece que la saca sobre la derecha para Costa Curta, la pide a la derecha a Zavisevic. ¡Vamos! Vuelo el segundo. Tres contra dos, se gusta Zavisevic. Y eso se da al turco. ¡Ay, ay, ay! La pelota era para Zavisevic y va por la derecha. Parece que la tiene. En lo que es el Milan, busca el empate, gana Vélez, 1 a 0 en Japón. No llega Donadoni. Y va a recuperar la pelota a Vélez, gana el equipo de Messier Bianchi, 1 a 0. Marco Simón estaba trabajando en un costado para ingresar si Capelo lo dispone en el Milan. El único delantero que tiene el Milan en el banco era ese, Simón. Chilaver que va a tirar la pelota bien arriba. Canal 9, el único medio que en exclusivo está transmitiendo para la República Argentina. La sacó Chilaver para que salte el turco Azad. Vuelve a guapiar Azad. La para en el pecho Maldini. Va el zurdo Maldini. Espera de frente Basualdo. Bien Pepe Basualdo. Infracción contra Azad que fue muy importante don miembro en cada pelota aérea o en cada pelota dividida. Esta transmisión, por supuesto que llega en directo a muchos países. 118 países del mundo. Entre ellos, también aquí en Japón, se vive en directo. La transmisión en Japón es bilingüe. El relato en español es el de Juan Manuel Pons para todo Japón. Le gustaría el segundo ahora. Coloca al centro Basualdo. Devuelve el jugador Maldini. Le gana bien con oficio. Sabice, dice a Cardoso. Corre Vélez para recuperar la pelota. Corre el Milan para buscar el espache. Rebota bien. Gómez. La tira por un costado. Estaba relevando a Cardoso. Lateral del Milan. Casi 10 minutos del segundo tiempo y gana Vélez. Desde los seis de esta etapa de penal. Roberto Trota. Infracción cometida. Azad por el jugador Cosa Curta. Desde ahí. Albertini. Aguanta Vélez. Aguanta. Maldini. Donadoni. Apura Basualdo. Donadoni. Sebastián al medio. Lo apretó tanto que la tiene que tirar por una banda Donadoni. Tassotti. De primera Tassotti para Savicelli. Que rebota mucho la pelota Savicelli. La recetera Vélez va de contratar con el equipo argentino. Aquí está Flores. Arranca el camión Flores. Va el Turu. Se frena contra Rezaíz. Se le escapa la pelota al argentino. Para mí lateral. Del Milan. Dice afortunadamente Torres. No, no. Torres dice que es el Milan. La saca Tassotti. Rossi. Gana Vélez en Japón. Aquí está Libertad en directo junto a Fernando Niembro. Estamos en una de las cabinas de este magnífico Estadio Nacional de Tokio. Esa señorita que ven allí al lado de Carlos Bianchi. Es la traductora que le ha puesto la organización al equipo de Vélez. Ahí le pegó la pelota de frente a Boban. Va a colocar el centro Boban. Salga Chiras. Salga Cardoza. El córner para el Milan. No ha pasado nada aquí. Todo como al principio. Gana Vélez 1 a 0. Recuerde. Gol de Trota. De penal. Le pegará Boban. Va llegando Maldini. Esperame. Le dijo a Boban. Ojo que Maldini se mete por el medio a cabecear. Terrible. Aguante Vélez. Va a colocar el centro Boban. Con Maldini Sotomayor. Va a salir Chilaver. La va a poner con comba Boban. Le va a pegar fuerte Boban. Allí levantó Boban. La pelota se abre. Salga Chiras. Qué seguro. Chilaver. Canal 9 en directo. El único medio que en exclusiva está transmitiendo para la República Argentina. Un gran esfuerzo de Canal 9 que está en la tercera final intercontinental consecutiva. Esta vez con un equipo argentino. Con Vélez. Ganándole al Milan en el Estadio Nacional de Tokio. Asegurando la pelota a Vélez. Qué buena jugada. La querían jugar para Flores. Era desde el piso Bastera. Vamos a Zad. Vamos a Zad. Va al final. Va al final. Vamos a Zad. A ver Turco. Pégale a Turco. Pégale a Turco. Pégale a Turco. Gol. 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 Gol de Vélez. Turco viejo nomás. Omar a Zad. Anticipó la pelota a Rossi. Se equivoca a Irina. Otra vez girándola para atrás. Y a Zad. Pone el grito en Zapor y en la Argentina. Vélez gana 2 a 0 al Milan. Y por ahora es el campeón. Vélez 2. Milan 0. Fernando Niembro. Él durmió. Televisores Samsung. El mundo junto al líder. Vamos a Zad. Porque si a Zad ganaba. Podía hacer gol. Y lo fue. Costa Curta se equivoca. A Zad que corta camino. Mete la diagonal. Saca la media vuelta. Y convierte un gol espectacular. Para que Vélez se ponga arriba en la final intercontinental en Tokio. Y le gane al Milan 2 a 0. Han expulsado al arquero Guzmán de Vélez. El cuarto árbitro expulsa a Guzmán. Que está en el banco. Vélez no tendrá arquero suplente. Espero que no le pase nada a Chilaver. Va el Milan buscando el descuento. Gana Vélez 2 a 0. Recuerde. Trota y Azar. El centro salga Chila. Bien Chila igual. La pelota que va por el aire. Se va, se va, se va. Acá la cojo ahora. Allí la revienta al mando porque por atrás esperaba Donadoni. Vélez 2. Fernando 0. Milan. Guzmán fue expulsado porque... Se imaginan ustedes la alegría de los jugadores de Vélez cuando se convirtió el segundo gol. Ahí está Guzmán. Los jugadores de Vélez, los suplentes se metieron adentro de la cancha. Le gritaron el gol a todo el mundo. Se abrazaron con cuanto hombre pasaba en cualquier parte del terreno. El árbitro lo advirtió y lo expulsó a Guzmán. 14 minutos de la parte final. Vélez gana, aguanta y vence al Milan 2 a 0.